La más prestigiada fábrica de campeones en Parral, Club Yudokan. Te invita a unirte y seas parte de la excelencia deportiva de Parral. Ven y practica el judo, deporte olímpico. Inculca valores a tus hijos en el Club Yudokan, con la atención personal del profesor Andrés Martínez. Fábrica de campeones. Valeria Guevara Martínez va a representar próximamente, no solo a Parral y a Chihuahua, sino a todo México, en un Panamericano de kickboxing. Valeria, platícanos un poco esta trayectoria que realizaste para ir a Brasil. Bueno, pues primeramente ya actualmente tengo 7 años entrenando y la preparación ha sido muy extensa. Inicia desde el año pasado, comenzamos con el estatal, después sigue el macro regional del norte, donde se juntan los estados del norte y ya de ahí del nacional. De ahí vas haciendo como puntuación y ya puedes ser parte de la preselección nacional, en donde te sitúan en concentración en la CONADE y están en constante evaluación para saber si das el ancho para competencias internacionales. Actualmente ya somos seleccionados nacionales y tenemos una competencia en Paraná-Brasil, campeonato panamericano. Muy bien. ¿Por qué kickboxing? ¿Por qué este deporte de mucho contacto a ti te atrajo? Pues bueno, primeramente viví en Juárez, comencé entrenando allá, pues por ser una ciudad peligrosa, por aprender yo a defenderme y le agarré amor al deporte y de ahí empecé a competir, mi entrenador vio que tenía potencial y desde ahí no he parado. La Pantera Rodríguez, ¿qué opinas de él? Bueno, pues es un gran peleador y pues más que nada muchísima admiración de parte de todos los barralenses. Dentro de tu defensa, ataque, ¿qué arte marcial predomina? Entre practicamos wushu, kung fu, pero ahorita vamos compitiendo en kickboxing y mi categoría es pelea por puntos, es muy entretenido. Estás recurriendo a la generosidad de los barralenses para tener recursos e ir a Paraná-Brasil. ¿A dónde pueden comunicarse todas aquellas personas interesadas en ayudarte en los traslados de hospedaje y alimentación? Se pueden comunicar conmigo a mi Facebook, me encuentro como Valeria Guevara Martínez o a mi Instagram como valeria-bajo Guevara-MTZ. Un detalle que se me escape, que quisieras agregar. No, pues agradecer más que nada a la gente que nos ha estado apoyando, que hemos tenido muy buena respuesta por la gente de Paraná-Brasil, por los barralenses que nos han estado apoyando. Muchas gracias. ¡Suerte! Muchas gracias. ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! En local número 20 del Mercado Hidalgo Ahí con Juanito En Productos Hams Teléfono 62711-446-41 Productos Hams podobio 21 del Mercado Hidalgo ¡Muchas gracias! R Frost underestimate